Hablen de los dueños de comunicación, dejen de romper las pelotas, los que elaboramos 18 horas y hacemos un laburo en esto. Está bien, bueno, no se nota, están llorando ese 10 meses. ¿Llorando qué? ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? ¿Yo te estoy llorando? ¿Vos ahora? ¿Te estoy llorando? ¿Vos crees que tú estás llorando? Sí. ¿Vos no tenés idea de lo que elaborás de esto? ¿Vos me estás llorando? ¿Llorando qué? ¿A dónde te estoy llorando? Ahora acá. ¿Te estoy pidiendo Clemencia? Sí, estoy diciendo que el presidente da retweets. Cortalo. Que el presidente da retweets, que el gobierno da retweets, que los trolls, están todo el tiempo por eso. En cuatro años cuando te gire, en cuatro años cuando te gire, vas a venir a decir, por favor el año pasado, teniendo toda la caja de electores, perdieron contra cinco tuteros y tres youtubers. No me importa, yo no estoy en una campaña política, yo no soy un militante, yo no soy un militante, yo lo abuelo de eso. Hola a todos, soy tu amigo Elton Joel, y ya sabes que yo soy basado, rojo pastillado, pues se puso tenso este debate, entrevista, como le quieran llamar en este programa de opinión pública, como ustedes pueden ver, había muchos invitados, entre ellos estaba Mariano Pérez, a quien todos conocemos como Breakpoint. Entonces, había dos periodistas zurdos, que bueno, defienden el régimen anterior, y pues se ponen a discutir, pero Mariano pues soltó de eso de, dejen de llorar, Iván Quencela. Eso le molestó al periodista, que pues prácticamente lo encaró, le acercó la cara y se puede decirle, ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? Bueno, se puso bueno, se puso bueno, muy tenso, realmente era Mariano, otro influencer libertario que estaba ahí sentado, contra tres, porque realmente la conductora también estaba de parte del régimen anterior del kirchnerismo. Quédense a ver este debate, está editado, el completo lo van a encontrar en la descripción, todo el debate del canal de Breakpoint. Así es que, antes de ver este video, dale like, suscríbete a mi canal, te puedes hacer miembro, dándole clic al botón unirse. Comenzamos con el video. Primero, perdón, no quiero hacer descortes, pero quiero primero presentarlo a Mariano Pérez. Entonces, ganamos el Martín Fierro, de Mejor Programa Periodístico, y vos decís que nadie... ¿Quién los ve? ¿Quién los escucha? ¿Aptra nos ve? Bueno, una cosa es calidad y otra cosa es cantidad. Ah, ok. El Martín Fueron es un premio por calidad. Ok, vos decís que no nos ve nadie, pero que la calidad es buena. Tendría que revisar los números de audiencia, pero veremos. Veremos. Bueno, pero ganamos... Van creciendo igual de a poco. Yo veo que durante este último año, luego de la entrevista, han tenido muchas notas que han destacado. Así que la verdad que los felicito por haber entrado con periodísticos. Claro, ese creo fue el punto de quiebre y el salto. Ok, nos ordenaste. Y por ahí era el lineamiento, era entrevistar libertarios, era el cruce, la gente le divierte. No, la gente los quiere ver a usted. Sí, sí. La gente los quiere ver a usted. Bueno, ayer se notó esto de Lesama. Y está Lucas Aporonio, influencer, libertario, abogado. Así es, exactamente. ¿Tu Instagram es? Porque a él los siguen 10 millones de cosas. En el ojo del poder. ¿Cómo? En el ojo del poder. En el ojo del poder. Bueno, tranquilo. Mete mucho stream también, mucho YouTube también. Mucho YouTube también. Gracias por haber venido. Muchos temas. Acto del día de ayer, finalmente Milay se recibió de peronista. Para vos. A mi criterio, ¿no? Acto. Bueno, no sé qué les parece a usted. Bueno, lo popular no siempre es peronista. O sea, se quieren adueñar del término popular, de que la gente vaya, de que la gente cante canciones. Eso también lo hace en otros lugares, otros partidos. Está bien que estamos acostumados al PRO, a la UCR, que no han tenido ni un poco de alma en estos últimos años, pero no significa que ser popular, que tener algo de condimento, sea peronista. Mariano, mirá los micros. Los micros para el propio Milay, ustedes, y mucha gente del espacio, decían, nosotros no arriamos. Pero es gente que se regresa para ir. No es gente arriada. Pasa que, Romina, ahí está justamente, hay un punto de inflexión bastante interesante. Si vos ves los partidos anteriores de la política vieja, nefasta, que ya quedó putrefacta a mi criterio, este es mi criterio porque seguramente vamos a sentir, los arriaban a las personas. Acá hay mucha convicción. Se vio desde el 30% de las PASO y del 56% del Badalotage. En el medio hubo una polarización, como bien decía Mariano, con el tema de estos partidos que quedaron en el medio, juntos por el cambio, que eran globos. Pero acá hay convicción, hay mucha convicción por Milay. Nosotros en las redes... ¿Pero por qué no esperaba la cámpora cuando iban los actos de Cristina? ¿Tenemos convicción, organización, micro? Yo no creo que Cristina haya tenido convicción. Para mí tenía un aparato clientelar enorme arrastrado por el peronismo de hace años. Pero el micro, el micro como utilización para acercar a gente a un acto, a una manifestación, a una... A ver que les va a ir en bicicleta, la gente, eso hay mucha gente. Para mí está bárbaro. Para que les hagan muy grande. O sea, no, parece que esté mal que vayan en colectivo. ¿Pero no puede movilizarse individualmente? Es que la gran mayoría de la gente se movilizó individualmente. ¿Había mucho micro? El hecho de que haya colectivo no creo que signifique que estén arriados. Es simplemente gente... Yo me acuerdo cuando fuimos para... No, el arriado lo decía Milay hablando de los micros en campaña. No, no, está bien, bueno, pero una cosa es ir en micro arriado y otra cosa es ir en micro por propia voluntad. Yo fui a Córdoba el 25 de mayo y fuimos en colectivo, nos organizamos y lo pagamos entre nosotros. Ahora, yo decía, se recibió Milay de peronista. Esa organización. Déjame cambiar. Se recibió Milay de casta. En el momento donde empieza a negociar los cargos como los negoció. En el momento donde consigue los héroes rasqueteando voluntades para que lo acompañen en el veto de la movilidad jubilatoria. De la manera en la cual lo hizo. Explícame más casta que eso. No le pongo ni una connotación positiva ni negativa. Entendió que se negocia en el parlamento. Y se negocia igual que negoció el radicalismo, igual que negoció el peronismo, igual que negoció el macrismo, igual que negociaron todo. No, pero una cosa es negociar para... En desmedro del pueblo argentino. Y otra cosa es el pragmatismo con el cual se tuvo que chocar Javier Milay después de tantos años de socialismo en Argentina. No entiendo cuál es la diferencia de... Sigue siendo negociar. Y es temporal la diferencia. Son varios años de... Milay tiene algo que realmente... Porque muchos lo ponen esto de los nueve meses de Milay y todo, y mirando para atrás y mirando para atrás. Pero hay una lectura que es muy importante. Milay no tiene evidencia empírica. El gobierno de Milay no hay evidencia empírica. La evidencia empírica la tiene toda el kirchnerismo. La tiene el socialismo, el peronismo, macrismo. Hay cuatro años de gobierno que hay una lectura que se puede hacer en materia económica, en materia legal, recalde, zaffaroni, etc. En cambio, en el caso de Milay hay nueve meses en donde se está recomponiendo la economía. Después de doce años, bastante difícil. Yo te pregunto por la herramienta. Venían a ser disruptivos. ¿No te parece que estás siendo disruptivo? Espera, espera. Era la nueva política. Hablo del parlamento. Después de un par de complicaciones, si quieren llamarlo así, no estaba en ese momento Franco. Se puso Santiago Caputo al frente de la negociación y se comieron a Martín Lustor en la presidencia de la bicameral. Y sí, Martín Lustor en la presidencia de la bicameral. Le rechazaron el decreto de fondos de la SIDE y lo de movilidad jubilatoria que tuvo que salir a vetarlo. Me parece que ahí entendió que se negocia o se negocia. Llámalos ratas, mierdas, oretes, castas, lo que quieras. Se negocia igual que negociaron todos. No hay herramientas nuevas. ¿Alguna vez te pusiste, digamos, en una metáfora o en una posición de que Romina Mangel, presidente de la República Argentina? No, no, no. Bueno, es muy difícil con un 15% de representatividad en la Cámara de Diputados y un 10% en senadores. Hay pragmatismo. Por eso en 2025 es una cruzada muy importante para el liberalismo y para el presidente de Milaix. No digo que no, digo que no aceptan que las herramientas a las que tuvieron que acudir son las herramientas de la vieja política. La misma. Porque estamos en un escenario justo, 15% de gobernabilidad, el otro porcentaje de la casta. ¿Cómo uno hace para salir de este esquema? Lo que viene en las próximas listas es libertario puro. A ver, conmigamos una cosa. A mi ley, cuando sacó un decreto decían que era un dictador. Ahora que negocia, dicen que se dio. No les gusta nada a ustedes tampoco, los periodistas. Es una cosa, la verdad, bastante significante. Yo te hice la pregunta, si lo que viene... Volví a lo anterior, si lo que viene, calculo y espero que será lo más puro posible, si. De cara al 2025 y yo creo que va a ser una elección bisagra. De cara al futuro. Realmente creen, ustedes pasan en limpio la frase que acaba de decir o acabamos de escuchar, que hay un acuerdo entre periodistas, o sea, nosotros, sindicalistas, políticos, empresarios. No sé si yo voy a decir economistas, pero después lo dijo el presidente. Que todo eso es una especie de gran conspiración contra el gobierno. Eso, ¿ustedes realmente lo creen? Puede haber gente que opina a favor, en contra. Pero, ¿realmente ustedes creen que hay una mega conspiración de todo eso coordinado? Lo digo con el pan que estoy a punto de comer. ¿Realmente se cree eso? Sí, a ver, es el establishment político, sin lugar a dudas. El establishment mediático, el establishment de los sindicatos. Todo eso que ha sido parte de lo que es el sistema que ha destruido la Argentina hasta estos momentos, ¿no? Sin lugar a dudas que sí. No sé si es la gran conspiración, pero yo creo que la gente lo ve y la gente entiende que el periodismo, los sindicatos, los políticos, todos tienen en parte su responsabilidad del desastre al que han traído la Argentina. Pero, Mariano, yo te tomo que esa es la mirada que se transmite. Pero el periodismo que, por ejemplo, hoy, Milei se dedicó a criticar del diario La Nación con un bosteo nombrándolo, fue el que destapó la causa de los cuadernos. En la causa de los cuadernos estaba involucrado por pagar Coima, Corporación América, donde trabajaba Milei. Entonces uno se pregunta, ¿Milei, cuando le preparaba los negocios a Corporación América, se fijaba cuando había que pagar Coima? Uno se lo podía preguntar al presidente. El medio que destapó las causas de corrupción más grandes del kirchnerismo, donde Milei era empleado de los que pagaban Coima, en realidad es parte de una conspiración. No sé si te puedo decir... No, a ver, uno puede hacer cosas bien y cosas mal. No hace todo mal o todo bien. Entonces, pará, pará, es otra cosa. ¿Se pueden hacer cosas bien o cosas mal? No es una mega conspiración. ¿Te das cuenta que hay distintos mensajes? No, no, a ver, dentro de una mega conspiración, como vos lo ponés, obviamente no hay absolutismo, si no hay todo bien, todo mal. Eso es obvio, eso es algo bastante obvio. No, no es obvio en la mirada conspiranoica. Pero en una parte global yo coincido con lo que dice el presidente. Es que es una conspiración. En realidad más global, sí, por supuesto. Obviamente que hay detalles, porque en todo hay detalles, pero en una mirada mucho. ¿También es lo mismo? Es que se pueden poner en palabras diferentes. Puede ser una conspiración o puede ser realmente una rotura de paradigma. Lo que está pasando ahora es una rotura de paradigma. En el paradigma anterior tenían los actores sociales siempre. Quieren con nombre y apellido, vamos, Belligoni, vamos, Pablo Bonllano, vamos, Grabois, vamos, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Estén de acuerdo, no? Patricia Urrida, Incioli. Nombra a los que quieras, por supuesto. Cada uno... Bueno, pero pensar que es una conspiración es como muy infantil. ¿Sabes a quién me hace acordar? No, pero es muy sofisticado. No, es que es muy fácil decirle a un montón de gente, chicos, esto es una conspiración. Listo, ponete ahí y dale. No, pero pensáis que no es tan así. Una conspiración de... Porque si no, yo siento, pará, siento, y ustedes no lo son, siento que son boludos, entonces. ¿Te parece eso? ¿Te parece que hay un sistema que ha favorecido lo que es la Argentina? Pero de ahí, plantear que es una conspiración es como decir... No lo plantea como una conspiración, lo plantea como que es un sistema que ha sido todo favorable a la destrucción de la Argentina. ¿Sabes quién decía eso? El kirchnerismo cuando decía clarínmente, él acorpó a su destitución. Pero el kirchnerismo también es parte de ese problema. Estás repitiendo el mismo mecanismo. Sí, pero volvemos a lo mismo de siempre. Es un cambio de paradigma. Es el mismo paradigma. Está bien, pero en la balanza tenés la evidencia empírica, que mi ley no la tiene. O sea, estaba mal decir clarínmente, pero está bien decir los periodistas son la casta ensobrada. Los periodistas menos rebus, ¿no? No, no, sin generalizar, porque de hecho ha salvado a un periodista, por ejemplo, hizo un salvamiento de un periodista, creo que fue Esteban Trebuch. O sea, que hay que depender de qué periodista salva al presidente. No, no, pero realmente... Si habla mal en contra tuyo, si habla bien, no es casta. Chico, dale. No, de hecho, te lo puedo decir en términos propios. ¿Cuántas veces lo entrevistó Majul a mi ley? ¿No te parece que eso no es estable? ¿Cuántas veces Majul dijo alguna cosa? Ustedes lo que le jode es que alguien hable, tenga una crítica del presidente de la nación. Si alguien en los medios se va a ir y le chupa a la nación al presidente, ustedes dicen, Gordodansk, traelo. Fenómeno, crack, háganlo hasta allá. Feynman, giró un toque y usted, prum, cuando vuelva a girar va a ser el mismo héroe. Es obvio eso, muchachos. Es una conflictura tuya. El tema es que se opinan muchas cosas sin bancarse el vuelto. O sea, los periodistas tienen que entender que se tienen que bancar el vuelto de lo que dicen. Yo todo el tiempo me putean, todo el tiempo me dicen cosas y yo me la banco de decir lo que digo. ¿Y por eso que no bancamos el vuelto? No se está bancando, no se está llorando todo el tiempo. ¿Ustedes hablan de los dueños de comunicación? Dejen de romper las pelotas los que laburamos 18 horas y hacemos un laburo en esto. Porque ustedes están tomando la vara, porque están acá arriba, amparados por el poder, amparados por Caputo, amparados por el Estado. Ustedes están amparados por el Estado. Y están mirando desde arriba. Y cuando la bocha gire, van a venir a llorar a que nosotros lo despedamos, como pasó con la campaña del ginerismo. Hicieron exactamente lo mismo. Y ahora los camporistas vienen a rogarnos, por favor, defendenos, defendenos, porque el Estado, y les va a pasar lo mismo a ustedes. Excelente noticia, porque eso es lo que votamos. Nosotros no somos lo mismo, ¿no? En las pelotas llenas. No, no es así. Está muy bien que te enoje, está perfecto, porque es algo que está mal, pero en este caso no es así. Vos voy a que me la banco. Flaco laburó esto hace 20 años. Y está bien, bueno, no se nota. Están llorando ese 10 meses. ¿Llorando qué? ¿Quién está llorando? ¿Quién te está llorando? ¿Porque el retiro de igualdad? ¿Yo te estoy llorando? ¿Vos ahora? ¿Te estoy llorando? ¿Vos crees que esto está llorando? Sí. ¿Vos no tenés idea de lo que es la hora de esto? ¿Vos me estás llorando? ¿Llorando qué? ¿A dónde te estoy llorando? Ahora acá. ¿Te estoy diciendo que le me sea? Te estoy diciendo lo que te va a pasar en cuatro años. Sí, estoy diciendo que el presidente da retruido. Cortalo. Que el presidente le dice esto. Que el gobierno de los likes, que los trolls. Están todo el tiempo con eso. En cuatro años cuando te gire, en cuatro años cuando te gire, vas a venir a decir, por favor, el año pasado, teniendo toda la caja de electores, perdieron contra cinco tuiteros y tres youtubers. No me importa. Yo no estoy en una campaña política. Yo no soy un militante. Escuchamos una cosa. Ustedes pasan y los periodistas seguimos laburando. Pero se nos ha ido a hacer. Obvio que no lo para. Yo no lo conozco. Vamos. Yo no lo conozco. Chicos, dos cuestiones. Dos cuestiones les quiero. Sáquenle la cerveza, Moncho. Escuchamos una cosa. No, está bien. Está enojado y tiene razón, digamos. Está bien, se puede enojar, obviamente. Y expresa lo que sentimos muchos. Bueno, pues, pueden tener puntos a favor, puntos en contra. Muchos pueden ver las cosas de diferentes enfoques. Pero lo cierto es que este tipo de debates, pues, están siendo muy recurrentes. Por lo que en el presente está pasando con el gobierno de Javier Milei. Muchos lo aplauden. Uno dicen que está peor que nunca las cosas en Argentina. Otro le están adjudicando las cifras de pobreza que tantas décadas y décadas, sobre todo esta última de mal gobierno en Argentina, pues, ha dejado esas cifras. Y es una herencia. Como diría Javier Milei, en un año un país no se vuelve pobre, pero tampoco en un año deja de ser pobre. O sea, se ocupa bastante años de consecución de malos gobiernos. ¿Cómo se ocupa años de una consecución de buenas medidas? Aunque estas de repente, pues, dejen números muy graves. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, quiero que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Pero no olvides, por favor, darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal. Te puedes hacer miembro, dándole clic al botón de unirse. Te saluda tu amigo Elton Joel, desde México. Y ya sabes que yo soy... Pasado, rojo pastillado. Y ya sabía Church of the Gracias.